¿Qué es la congregación religiosa? Como congregación religiosa nacimos a finales del siglo XIX, cuando la Europa, y de manera particular Italia, tenía unos grandes flujos de expulsión de migrantes, grandes masas de italianos que salían al exterior para buscar una situación de vida mejor. Entonces desde ahí es nuestra unidad con los y las migrantes. Para mí fue muy impactante. Primero, mi primer contacto con el tren. Nunca me había imaginado estar en medio de más de 700 personas migrantes que estuvieran en espera de treparse al tren y pues seguir construyendo un sueño en el que ellos lo único que buscan es una situación de vida digna. Nosotros atendemos de manera particular a migrantes víctimas de delito, ya sea aquellos que han sufrido una privación de libertad o secuestro, que han sufrido extorsiones, que han sufrido mutilaciones o violaciones sexuales, sobre todo a las mujeres, o intentos de asesinato de los migrantes. Nos hemos visto también en la solidaridad y también en la corresponsabilidad de acompañar a estos defensores y defensores que atienden a esta población. De tal manera que hoy entonces no solamente atendemos a los migrantes víctimas de delito, sino también a los defensores víctimas de delito por defender una causa. ¿Qué me preocupa que no cambia la situación de violencia para los migrantes? Eso me preocupa. Gracias. 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 Gracias.